Amigos, yo soy un adulto. Hace como un año más o menos que soy un adulto. Porque hace un año me fui a vivir solo. Y cuando uno se va a vivir solo, es el momento en el que la gente te empieza a ver y te empieza a tratar como adulto, ¿cachai? Estoy viviendo... Bueno, hago las mismas cosas que hace cualquier adulto responsable que vive solo. Pago la riendo, pago el agua, me pajeo en el living. Lo mismo que... Lo mismo que iría a cualquiera de ustedes en mi posición, de verdad. Estoy viviendo en Santiago Centro. ¿Hay alguien más que viva acá en Santiago Centro? ¿Algún vecino? ¿Tenemos acá? Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro... Cuatro personas. Cinco personas que vienen en Santiago Centro. Tengo muchos vecinos colombianos en mi edificio y... ¿Quién fue el que se rió? No, es que disculpa, sabéis que no conté ningún chiste, bueno. Perdón, perdón. A mí hay dos cosas que me sacan de quicio, bueno. Los racistas y los gitanos. Pero vamos a concentrarnos en lo que estamos contando acá, por favor. Por favor. Como les decía, estoy viviendo en un edificio en Santiago Centro. Tengo muchos vecinos colombianos y me encanta compartir con esos hueones porque son gente transparente, son gente alegre, son gente que no es envidiosa, ¿caché? Son hueones bacanes. Me encanta compartir con esos hueones, pero compartir tanto de hecho que se me pegue un poquito el acento. Así que muchos de mis amigos me tienen registrado en sus teléfonos como Movistar Espinosa. Pero está bien porque son mis amigos fachos, no los voy a juzgar por esas hueas a esta altura, hueón. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Estoy viendo en un edificio en Santiago Centro que, en realidad estoy viendo en el mismo edificio que vive todo el mundo en Santiago Centro. Porque en Santiago Centro hay un solo edificio que lo construyen distintas esquinas y lo giran. Pero es exactamente el mismo edificio. Piscina arriba, todo lo hueón, el mismo edificio. Y yo recuerdo con mucho cariño, recuerdo con mucho cariño el día en que me fui a vivir a mi edificio. Me acuerdo que llegué a este lobby, hueón, que era como la recepción de un isapria, hueón, hueón, horrible. Me subo a mi ascensor, un ascensor chico, hueón, endeble, oscuro. Un ascensor que tenía que subir 10 pisos, 10 pisos, hueón. En el piso 4, un peso así. Ya en el piso 8 dejé ser ateo, hueón, porque tenía miedo a morirme. Y finalmente llego, llego a mi piso, llego a mi piso, al piso 10, y me enfrento con este pasillo largo, oscuro, húmedo, un pasillo lleno de polillas, hueón, lleno de polillas. Polillas cargando cocaína, hueón, si Santiago Centro, ¡sordido! Entro, entro a mi departamento, entro a mi departamento, y me enfrento con este departamento nuevo, que es un espacio, pero bueno, completamente desolado, bueno, desolado, desolado. No había absolutamente nada en ese departamento. Era como encontrar al departamento un papá recién separado. Así de nada había en la weá, nada, nada, nada. Así que, nada, cerré la puerta, entré al espacio, y me di cuenta que estaba viendo solo, hueón, que desde ese instante era un adulto. Y me dije, como, hueón, ahora eres un adulto, ahora eres un adulto responsable. ¿Cuál va a ser tu primera decisión como adulto responsable? Me empeloté, me saqué toda la ropa, porque estaba siguiendo mi instinto, hueón, estaba siguiendo mi instinto. Cuando tú llegas a tu nuevo nido, tu instinto empieza a hablarte, hueón. Y mi instinto me decía claramente en ese momento, pasa el pico por la mesa, pasa el pico por la mesa. Entonces, ahí estaba yo, ahí estaba yo. Ahí estaba yo, conociendo mi espacio, conociendo mi cuerpo, viendo para qué otra cosa sirve el escroto, hueón. Y estaba en esa, estaba en esa, hasta que ya después de un rato, me calmé, me calmé, puse las cortinas y... Y ahí estoy, hueón, instalado, instalado en mi depa. Estoy viviendo tranqui en mi depa. Onda, hueón, onda tranqui, onda no tranqui, ¿cachai? Tranqui en el depa. O como decimos en Santiago Centro, estoy viviendo chévere. Como que... Es lindo todo esto, es lindo todo esto, pero también es mentira, es mentira. No estoy viviendo solo. No estoy viviendo solo porque cuando yo me fui a vivir solo, yo estaba pololeando. Entonces yo, en mi mente estúpida, decía como, no, voy a vivir solo, depa soltero, y la hueá, el día de las hueá. La cuenta del agua, 40 lucas. No vivió solo. No vivió solo. Yo me di cuenta, yo me di cuenta que estaba viviendo con mi mujer, mi futura esposa, me di cuenta que vivía con ella porque un día me quería lar el pelo, ¿cachai? Me desperté, me levanté, dije, ¿a cuánto estamos? Es 15, hoy día toca ducha. Entonces, ¿dónde está mi bidón con champú? ¿Dónde está mi bidón con champú de hombre? ¿Dónde está mi bidón con 25 litros de champú de hombre inflamable? ¿Dónde está mi bidón con ese champú de hombre que se lo chello en una camioneta y la hueá te hace Valparaíso, Santiago? Llego tres veces, ¿dónde está? No estaba mi bidón de champú, me cambiaron el bidón de champú por un champú chico, o el champú caro. Así que me lavé el pelo con el champú caro, y si te lavé el pelo con el champú caro, obviamente después tenés que echarte la crema de queratina, porque si no, si no la hueá es un desperdicio, llevo un año, hueón, un año haciendo eso. Champú caro, crema de queratina, un año. No sé, hueón, díganme ustedes. No estaba antes así. Después de la ducha, pasé, ese día pasé a la cocina, cocina, living. Cocina, living, pieza. Abro, abro el refrigerador, y en esta parte que ustedes son inteligentes, anticipan un poco los chistes, deben decir como, ah, este bueno abrió el refri, como vive con la mina, ahora tiene hueás light. No, tenía hueás en general. Antes mi refri, antes mi refri tenía solamente, puta, productos esenciales, ¿cachai? La hueá tenía, qué sé yo, melón y mayonesa, nada más, nada más. Pero ahora mi refrigerador estaba, bueno, mi refri estaba lleno de productos del mundo, estaba lleno de hueás importadas, hueón. Yogur, ¿qué es esa hueá? Y, bueno, luego de eso, cerré el refri, pasé, pasé al living, living cocina, pieza, y el living ya no tenía el olor, ya no tenía el olor de mis testículos, ahora mi living está oliendo a un fruto exótico, a una hueá tallada de extranjero, una hueá llamada poet, no sé. No. 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 No.